Bueno, ya os he presentado los dos días primeros, primero y segundo día. En el primero hicimos la parte de atrás de la pierna, en el segundo día hicimos todo el cuerpo. Y ahora vamos a hacer lo que nos queda por trabajar de la pierna, que serán aductores, aductores y cuádriceps. Vamos a empezar por el aductor, de dentro hacia afuera, donde Ariadna nos hará 4 series de 15 repeticiones de dentro hacia afuera, trabajando la parte exterior. ¿Empezamos, Ariadna? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!